Noveno soneto de amor de Pablo Neruda. Al golpe de la ola contra la piedra indócil, la claridad estalla y establece su rosa, y el círculo del mar se reduce a un racimo, a una sola gota de sal azul que cae, o radiante magnolia desatada en la espuma, magnética viajera cuya muerte florece, y eternamente vuelve a ser y a no ser nada. Sal rota, deslumbrante movimiento marino, juntos tú y yo, amor mío, sellamos el silencio, mientras destruye el mar sus constantes estatuas, y derrumba sus torres de arrebato y blancura, porque en la trama de estos tejidos invisibles, del agua desbocada, de la incesante arena, sostenemos la única y acosada ternura.